Esta que veis en pantalla, esta es mi madre. Y os voy a contar cómo a sus 60 y largos años ha hecho un clic emocional para empezar a vivir su vida. Y os cuento, ella desde pequeña ha tenido el rol de cuidadora. Tuvo a mi hermano con 17 años, a mí con 22, y luego tuvo que cuidar de su propio hermano a la vez que nos cuidaba a nosotros. También ha sido empresaria, emprendedora, y fue la primera persona que me regaló un libro de autoayuda y de desarrollo personal. Tiene mucho conocimiento. Pero en una conversación que tuvimos en estas vacaciones, le dije, mamá, tú tienes mucha información en tu cabeza, pero no lo llevas a la práctica. Y me dijo, Jordi, tienes razón. Y a sus 60 y largos años ha dejado de fumar después de 40 años. Pero sin tener ningún tipo de enfermedad ni nada, dijo, este es mi último cigarro. Pero es que a la vez empezó a bailar, cosa que ella, por ser cuidadora, tener ese rol mental de cuidar, que a día de hoy sigue cuidando a mi abuela. Empezó a bailar, a tomar clases de bachata. Además, preparó una coreografía para el cumpleaños de mi hija. Se ha apuntado a clases de pádel al llegar a España. Y eso, aparte de estar orgulloso, me dice que la edad es un estado mental, que no hay mal momento para hacer ese clic emocional, sea a los 15, como sea a los 60 o 70 años. Así que, ¿cuál es tu excusa para no cambiar? A ver, ¿qué te pasa? Yo no te quiero ir.